OpenAI ha lanzado una nueva aplicación llamada Sora, un modelo de inteligencia artificial capaz de transformar instrucciones de texto en videos realistas con múltiples personajes y movimientos específicos. Según OpenAI, Sora puede crear escenas complejas con detalles del componente principal y el trasfondo, entendiendo cómo existen los objetos en el mundo físico y generando caracteres que expresan emociones vibrantes. Esta tecnología aún no está disponible para el público general, ya que OpenAI continúa analizándola para comprender los riesgos asociados. Sora se suma a la familia de herramientas creativas de OpenAI, como ChatGPT y Dalí, y es capaz de generar videos de hasta 60 segundos con escenas detalladas, movimiento complejo de cámara y múltiples personajes. Utiliza un proceso llamado difusión para generar un video a partir de un estado inicial borroso y lleno de ruido, mejorándolo progresivamente hasta obtener un resultado de alta calidad y coherente con el texto proporcionado. El impacto potencial de Sora en la creación de contenido es significativo. Ofrece la posibilidad de revolucionar la forma en que se generan los videos, abriendo nuevas posibilidades para la educación, el arte, el entretenimiento y la información. Los creadores de contenido podrían utilizar Sora para dar vida a sus ideas de manera rápida y eficiente, sin necesidad de habilidades avanzadas en edición de video o animación. Sin embargo, OpenAI es consciente de los desafíos y riesgos que presenta Sora, especialmente en relación con los deepfakes y la manipulación de la realidad. La compañía se compromete a desarrollar y aplicar medidas de seguridad y ética para garantizar un uso responsable y beneficioso de esta tecnología. Sora representa un paso adelante en el campo de la inteligencia artificial generativa, demostrando el compromiso de OpenAI con la innovación y el liderazgo en la industria. A medida que continúan las pruebas y el desarrollo, el futuro de Sora y su impacto en la creación de contenido seguirá siendo un tema de gran interés. Hola amigos, soy Cristian Santamaría de Direct Nissan. En Direct Nissan ofrecemos los mejores vehículos nuevos y usados certificados. Además, tenemos un amplio inventario. Somos líderes en aprobaciones y contamos con un sistema de financiación propio. No lo pienses más. Te esperamos en Direct Nissan en el 2290 Battle for Road en Mississippi. Ya lo saben, llamen ya al número que aparece en pantalla y compren su carro nuevo. Por primera vez en Burlington, llega el festival que tanto habías esperado. Burlington Latin Festival. Con una muestra de lo mejor de la cultura latina. Un día cargado de música, baile, comida típica, arte y mucha diversión para toda la familia. Para toda la familia. No te lo puedes perder. Sábado veinticuatro de agosto, en el Central Park de Burlington. Entrada gratis. Entrada gratis. Una experiencia que debes vivir. Ven, apoyar el festival que te representa y que muestra lo mejor de nuestra comunidad ante el mundo. Burlington Latin Festival. Burlington Latin Festival. Sábado veinticuatro de agosto, el festival que tanto habías esperado.